¡Mira Bato! ¡Con gestura virtual! ¡Mira Rubénis! Y aquí está, en la voz y belleza, del buen club nacional ¡Alita! ¡Alita Pagá! ¡Eso! Ese hombre, acompañado a los grandes maestros En la orquesta Sociedad Musical ¡La gran bonísima! ¡Perú! ¡No hay más! ¿Por qué me dicen que ya te marcharás? ¿Por qué me amenazas con dejarme viajar? Toda la vida me tratan de estar mal ¡Ya nada, 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 nada ¡Vamos a ti, na, na! ¿Por qué me dicen que ya te marcharás? ¿Por qué me amenazas con dejarme viajar? Toda la vida me tratan de estar mal Ya la gana, la gana se puede hacer ¡Ahora! Amor y cariño te tan bien fue tanto La hora es que no podrás tener Amor, ven, da, mejor ya no lo tendrán Todos, todos se van a la edad ¡Cándalo, cántalo! Amor y cariño te tan bien fue tanto La hora es que no podrás tener Amor, ven, da, mejor ya no lo tendrán Todos, todos se van a la edad ¡Así, así, así, así! ¡Seña, seña, seña, seña! ¡Seña! Ahora, una vueltacita y otra vueltacita Una vueltacita y otra vueltacita Vamos a salir a paliar, canta el Perú ¿Por qué no dices que ya te marcharás? ¿Por qué me amenazas con dejarme ya? Toda la vida me tratas de estar mal Ya gananla, gananla, gananle, escúchame Escúchalo ¿Por qué no dices que ya te marcharás? Porque me apetece con dejarme ya Toda la vida me trata de estar mal Ya nada, 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 nada se puede hacer Amor y cariño no cambian faltando A la hora que quieras podrás tener Amor verdadero ya no lo tendrás Con todo, todo se va a caer la vida Una más, una más Amor y cariño no cambian faltando A la hora que quieras podrás tener Amor verdadero ya no lo tendrás Con todo, todo se va a caer la vida Así es el amor rarito por ti El amor duele Pero también se gana Ahora, báilalo, báilalo, báilalo Dale, 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 dale Solo bebenito, bárate un abrazo Para despedirme de ti, mi amor Yo le resumiré con tu cariño Solo me queda alejarme de ti Solo he venido a darte un abrazo Para despedirme de ti, mi amor Yo le resumiré con tu cariño Solo me queda alejarme de ti Escúchalo, mi amor Solo he venido a darte un abrazo Nada más, no te conjuntas Así se baila Con la voz y belleza del color nacional Anita, Anita Pavión Para ti, Perú 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 Gracias por ver el video.